¡Hola bichejos! Bueno, vengo de traerme cosas para la granja que me han dado de una antigua granja y bueno, mirad lo que viene, porque no solo vienen objetos, vienen también seres vivos que vienen aquí a vivir, aquí, a nuestro refugio, miradlo. Bueno, pues aquí hay una pareja de canarios, codornices, bueno, eso es miel que he comprado, ya he aprovechado y he comprado miel, aquí hay un acuario que me han dado también, y ahora enseño lo que hay detrás, porque hay más cosas. Una jaula de hámster, otra pecera, unas gomas de riego que las puedo aprovechar, y aquí esta jaula con dos conejos. Dos conejos enormes, mirad. Son un macho y una hembra. Que los vamos a sacar de la jaula y ponerlos en otro sitio. Bueno, vamos por partes, mirad las tortorillas diamantes, las crías, que están ya fuera del nido. Mirad que chula. Le va una, ahí está la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué habéis liado aquí? Vichera que habéis liado, que habéis tirado toda la comida de aquí. Y luego... Bueno, ahí está un padre. Otro huevo. Madre mía. No paráis. Bueno, vamos a echar estos pajaricos aquí, también. Estos dos canarios. Venga, a volar. Fuera. Venga, saliendo de la jaulilla esta. Venga. Esta jaula también me la han dado. Es una jaula de hámster, parece. Venga. Fuera. Y tú, fuera, fuera. Venga. Nada, te cogeré. A ver. Este es un macho. Este es un macho y el otro una hembra. Ahí. Uy. Ha vuelto para adentro. Venga. A ver. Suéltate. Venga. A volar. Toma. Mis canarios ya están observando los nuevos canarios. Están diciendo, ¿ves? ¿Quién sois vosotros aquí? ¿Quién manda aquí somos nosotros dos? A ver lo que va a pasar. Y cuando vean que hay una hembra, pues ya verá. Bueno, le voy a echar de comer. Es que han tirado la comida de ese cuenco. Le voy a echar más comida. Para que... Bueno, lo tienen por el suelo. Así que... Si tienen uno o dos... Tienen cinco cuencos en el suelo. No. Seis, siete cuencos en el suelo. Más colgados. Tres. Así que tienen comida suficiente. Bueno, vamos a seguir soltando a los otros animales. Bueno, vamos a soltar aquí a las codornices. ¿Qué pasa? Creo que son cuatro. Sí, son cuatro codornices. Venga. Y saliendo. A vuestro nuevo hogar. Venga. Una. Corré. Venga, el resto. Fuera. Venga. Aquí, con las otras codornices que hay aquí dentro. Son... Sí, como me han dicho. Tres hembras. Y un macho. Venga. A ver. A salir fuera. ¡Opa! No te metas dentro, te lo ves. Venga. Ahí. Mira que ya se ha metido directamente allí, en las matas. Mirad cómo ha crecido la comida de una tortuga. Estas comidas de ellas. Estas comidas de ellas. Esto es de alpiste, semillas de varios tipos. Que es de esparcirla por aquí. Y con las lluvias, pues, ha germinado. Y hay un montón. Un montón. ¡Jéjate! ¿Qué? Guay, ¿eh? Mira qué postura. Mira qué postura lleva aquella. ¡Jéjate! Bueno, voy a seguir, porque ahora me queda poner a los conejos en un buen sitio. Bueno, pues ya están aquí. Profesionalmente, hasta que hagamos un recinto fuera. Específico para conejos. Donde no se escape. Mirad. Esta es la hembrilla. Y este el macho. Bueno, ahí tienen heno, tienen paja, tienen pienso, tienen agua. Y tienen espacio. Aquí pueden estar entretenidos, realmente. Está ahí oliendo el otro conejo, ¿eh? Cómo olfatean todas las cosas del otro conejo. Si estuvieran aquí los dos machos, tendrían una disputa terrible. Se pelearían. Estos son enormes. Bueno. Aquí os voy a dejar. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto. Así es toda una cocinilla que... Que bueno, les vale a ellos para jugar. Se meten y salen. Así que nada. Como lo he dicho. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.